En 315, 15, 15, 15, ¿no ves? 315 dólares, lo dejaron marché, se va y lo vendí. No, 315 y lo vendí. No, y vendí. Nada al frente, no. 107 dólares, lo dejaron marché, se va y lo vendí. No, gracias, vendí. Se va a todo, ¿verdad? 342, 342, 342, 342, 342, dejaron marché, se va y lo vendí. Están vendidas, gracias. 65, 65, 65, 65, en 65, 55, ¿no ves? 65 dólares y lo vendí. En 5.50, ¿no ves? Pero 50 dólares y 50, las dejan, las vendo y se van a ir en 50 dólares. Dijeron que no, 5.50 y las vendí. En 52 dólares y 2, las dejan, se ven, las vendo en 52 dólares. Flor de negocio en la pista, ¿eh? 52 dólares, dejaron y las vendí. Al frente, nada, elvio. En 5.5, las dejan, las vendo y se van. Ovejones, ¿eh? 5.5 y las vendí. Están vendidas, gracias. Y se van y se van y lo vendo y lo coloqué por 300 dólares. Pero que no, marcho, vende y se van y lo vendí por 300 dólares. 150, de vuelta. 150, 1. 152, marcho, se van y lo vendo y lo vendí por 150. Están vendidos. 4.25, 4.25, ganadazo, ¿eh? 4.25, en 4.25, las dejaron, marcho y las vendí. ¿Para quién? 78, 4.78, ganadazo, ¿eh? 87, 4.87, 4.87, no más, 4.87 y las vendí. Están vendidas, gracias. Vacas de caja, la cometer de kilo, en 3.95, en 3.95, 5.5, no más, 3.95, dejaron, marché y las vendí. Las dejan, las vendí y se van. Los ganadazos, ¿eh? En 560 dólares, la dejaron, marché, se va, se fue y las vendí. En 7.40, 40, 40, 40, 40, 50, 7.50, en 7.50, un bajón, en 7.50, y medio, y medio, y medio, y nada más. 7.50 dólares, la dejaron, marché y las vendí. ¿Para quién? 6.18, 6.18, no, 20, 6.20, 6.20, no. Gracias, vendí en 6.20 y medio, 6.18, 6.18, 6.18, 6.18, 6.18, no más, 6.18 las dejaste, las vendí y yo. 6.18 y las vendí. A ver, despiaron, 6.65 dólares, las dejaron, marché y las vendí. Bueno, 6.65 y 21, en 560 dólares, en 560 dólares, las dejaron, marché y las vendí. Le dijeron que no, 5.60, Juan, hay nada, 5.60 y 21. 95, 98, 98, 22, pues señaló, 522, no. Gracias, marcha, vendí y las vendí. Están vendidas, gracias. 3.50, no, 3.50, las dejan, las vendí y se va. Flor de ganado, eh, 350 dólares, la dejaron de vendida. 3.50, deja el marcho, vende y vende y vende. Están vendidas, manga nueva, lo que sale. Son 30 los torreros, las pies se crían, eh. Con terneros pueden estar temprano, muchachos. Así que tal, nada, excepcionales, 5, 3.85, 3.88, 3.88, 3.88, 90, 3.90, 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 3.90 dólares, las dejaron, marché, se va, se fue, 3.90, 3.90. 3.90, 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 3 y se van en 4.02 nada al frente 402 dólares las dejaron, marché, se va se fue y las vendieron gracias 4.24 las dejan, se van y las vendo en 4.24 nada al frente Juanito 4.24 y las vendí están vendidas no y no, dejan marcho vendí y vendí en 3.60 están vendidas, muchas gracias 3.38 y las vendí, 40 40, 3.40 3.40, me hizo caso 3.40, dejan marcha y las vendí 312 no más 312 dólares dejaron y las vendí tuya Juan, 270 270 270, en 270 dólares, gracias marcho, 20 y 21 me deja ponerle 4 ¿qué pasa? no, gracias de todas maneras 323 dólares dejaron, se va se fue no y no gracias el un 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 ¡Gracias!